como la Marcha Verde, como el 4%, hemos planteado la necesidad de que la ciudad de Santo Domingo deje de ser un rehén electoral de los partidos que quieren retenerla o de los que quieren recuperarla. Hemos planteado tres ejes fundamentales. Compromisos con la movilidad, compromisos con la basura, es decir, con crear una economía circular a través de la basura para convertirla en dinero, y compromisos con la necesidad de crear nuevos espacios públicos para aumentar la posibilidad de que los capitaleños que no están disfrutando en condiciones de igualdad el territorio lo puedan hacer. Vivimos en una ciudad que cada vez es más inhóspita, una ciudad en donde la ciudadanía prefiere estar en su casa porque la calle se lo puede tragar, donde vemos que nadie quiere tocar el tema de la movilidad, el tema de la movilidad que solamente se trata cuando se intenta o aumentar carriles o crear elevados o hacer grandes obras que al final, cuenta, terminan cayendo en el mismo problema. En los últimos 20 años nosotros hemos estado viviendo y desarrollando políticas que privilegian el vehículo y nosotros hemos dicho que el problema de la movilidad de la ciudad de Santo Domingo, que no es solamente la gente que duerme aquí, sino todos los municipios periféricos que impactan diariamente en la ciudad de Santo Domingo y sobre todo en la circuncrición 1, solamente se resuelve creando alternativas de transporte público. Lo que hemos dicho es que el ayuntamiento tiene que recuperar esas competencias que la ley le confiere y que les refuerza a partir de esta ley de movilidad, pero que el gobierno central y que los ayuntamientos históricamente han ido cediendo. Nosotros hemos dicho que el ayuntamiento tiene que crear líneas de transporte público municipal. Y precisamente cuando hablamos de esa gran diferencia de lo que estamos planteando, a diferencia de otras propuestas que solamente se plantean planes para mover vehículos y no resolver el problema de fondo, lo que estamos diciendo es que hay que poner en el centro de las políticas públicas a la ciudadanía, que es lo que ha faltado. Yo creo que lo que provocan este tipo de momentos es tratar de ver cómo la ciudadanía puede participar en la discusión de las propuestas. No propuestas que se han construido de último minuto, construidas que forman parte de la vieja política o en el caso, por ejemplo, del oficialismo, de la candidatura al oficialismo, que son candidaturas que forman parte de la logística cotidiana, de la forma de hacer política en donde el dinero se impone por encima de las ideas. Bartolomé, estamos a menos de tres meses de las elecciones municipales. 60 días a partir de hoy. Bueno, y las encuestas no le favorecen a usted, sino a los candidatos, precisamente de esos partidos tradicionales, aunque el PRM sea nuevo, sabemos que se depende del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, no le favorecen los números. ¿Qué va a hacer usted en estos 60 días a partir de hoy para poder ganar el favor del electorado? Mira, nosotros creemos que más allá del ruido, porque aquí la competencia es por quién contamina más, quién hace más ruido, quién hace pruebas aparentes de fuerza, Yo creo que la posibilidad de que se realice en el próximo mes de enero un gran debate en donde podamos cruzar estas ideas, yo creo que es la principal oportunidad de que tiene la ciudadanía para poder tener a partir de febrero del 2020 una alcaldía que pueda gestionar los problemas reales de la gente. Nosotros lo que hemos venido planteando, de que la única manera en que se va a poder cambiar la forma de hacer política es cambiando los métodos. Nosotros lanzamos durante este año una consulta ciudadana que hemos llamado Capital Dime Que Lo Que, que es a partir de la cual nosotros hemos podido expandir el mensaje de lo que nosotros estamos planteando de esta propuesta de Ciudad para la Gente. Lo que vamos a seguir haciendo es lo que hemos venido haciendo, consultando a la ciudadanía, enriqueciendo una propuesta ciudadana que busca que la ciudadanía sea el centro de esta discusión y que no vayamos a incidir en las mismas prácticas que se han venido realizando. Nosotros decíamos el tema de la movilidad, decimos que la política municipal no puede reducirse única y exclusivamente al tema de lo que la gente entiende que hoy día es la gestión de la alcaldía, que es el tema del manejo de los residuos sólidos. Nosotros hemos dicho que la política municipal no puede ni comenzar ni terminar aquí. Y por eso hemos dicho que la manera para nosotros poder llamar a resolver el problema histórico que tiene la alcaldía del Distrito Nacional, de no resolver el problema de la basura, es creando una economía circular a través de los residuos sólidos en donde podamos convertir la basura en dinero. Nosotros vamos a invitar a la ciudadanía a que cuando entienda que votar por Alianza País implicará votar por compromisos por transporte público, votar por la creación de espacios públicos para que la gente lo pueda disfrutar, votar para que la basura se convierta en dinero, votar por políticas de cultura, votar para que el ayuntamiento recupere las funciones y las competencias que hoy tiene en manos del gobierno central y que le impiden que podamos desarrollar una ciudad para todos nosotros. Bueno, una cosa cierta que se desprende de todo lo que tú has estado diciendo es el problema de la gobernanza. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿y por qué aquí la gente quiere ser síndico? Un síndico, por ejemplo, en Bogotá, tiene una gobernanza tan amplia que parece un presidente en miniatura. Maneja un territorio, maneja un presupuesto significativo, influye y determina los circuitos de circulación, la movilidad, defiende determinada idea del espacio público, que aquí no hay ninguna defensa del espacio público, tiene arbitrios a partir de determinada actividad que se realiza en la zona que le corresponde, el síndico, el alcalde. En fin, la gobernanza es amplia, como era aquí en cierto modo, en otra época. Y esa gobernanza se ha perdido. En el fondo los alcaldes lo que hacen es poner mucho hincapié en la recogida de basura y las otras cosas son como pequeños adornos porque la gobernanza se ha desplomado. ¿Qué opinas tú sobre esta ausencia de gobernanza que tienen ciertamente los síndicos en el país? Mira, nosotros lo que hemos planteado esta propuesta, precisamente lo que busca es recuperar esas competencias. Aquí los alcaldes han dejado de pelear por las atribuciones que la ley le confiere y que no han sido mutiladas por la ley, muchas de ellas, porque por ejemplo el tema de la movilidad es una competencia propia de los ayuntamientos, pero que se ha dejado, por ejemplo, en manos del INTRAN, en manos del gobierno central, cuando debería estar siendo conferida. La idea de lo que hay que plantear de cara a la próxima agenda municipal, de cara al próximo periodo electoral, es cómo nosotros iniciamos un proceso de transición en la ciudad de Santo Domingo para transformarla. Cómo nosotros salimos de esa visión que lo que busca es gestionar el caos, es decir, partimos de gestionar lo que existe, tenemos un presupuesto de alrededor de 86 millones de dólares, unos 4.500 millones de pesos, pero todos los alcaldes que llegan aquí, la primera excusa que plantean es que el presupuesto es no suficiente porque no se le dan los ingresos que por ley están establecidos. Nosotros lo que hemos dicho es que en esos 86 millones de dólares, en lo que se han ido empleando siempre han sido en políticas de maquillaje. Aquí, por ejemplo, en materia de espacios públicos, no hay una visión de espacios públicos. Vemos cómo hace unas pocas semanas aquí hubo una discusión por la intención de ampliar la avenida en la caona a costa de quitarle espacios públicos al mirador sur. Cuando tú revisas, por ejemplo, la circuncrición 1 frente a la circuncrición 3, te das cuenta que la superficie forestal, la capa forestal, el arbolado, es totalmente desigual. La Organización Mundial de la Salud establece que tiene que haber entre 10 a 15 metros de área verde por habitante. Y cuando tú miras el caso de la circuncrición 3, que es donde están barrios como Capotillo, Simón Bolívar, los barrios de la zona alta, tiene un 0.3 de metros de área verde. Es decir, aquí no hay un disfrute igualitario del territorio. Y eso pasa precisamente porque las competencias, los alcaldes las han ido entregando. Y lo que estamos planteando es replantear la forma en que nosotros gastamos ese presupuesto. No solamente eficientizarlo, sino también ser creativo en la manera en cómo nosotros aumentamos las recaudaciones por parte de la alcaldía. Un alcalde puede hacer dos cosas. Primero, pelear para que le den lo que le establece la ley. Y segundo, para tratar de crear formas para poder aumentar. Ninguna de esas dos cosas se están haciendo. Y nosotros lo que hemos dicho, que eso no se hace porque la visión que se tiene sobre una alcaldía, como la del Distrito Nacional, que es la más importante en términos políticos, es la de ser un rehén electoral. Es decir, solamente se ve la alcaldía como un lugar, como un puesto, o como un espacio para puestos públicos, como un lugar para nombrar a los compañeritos. Pero los problemas de la ciudad no se resuelven. Y eso es lo que nosotros estamos planteando como agenda de compromisos municipales para estas elecciones de febrero del 2020. Usted finalmente tiene esta candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero previo a esto, a través de su partido, el país que queremos, usted tenía aspiraciones presidenciales. Pero previo a esto, era parte de la Marcha Verde. Usted ha sido muy criticado precisamente por eso. Porque para muchas personas, después de usted, estar en la Marcha Verde, optar por una candidatura, no es bien visto. Mira, no, nosotros no teníamos aspiraciones presidenciales. El país que queremos es una agrupación política local. Y nosotros nos planteamos la necesidad de participar precisamente porque en los últimos 11, 12 años nosotros venimos incidiendo en los movimientos sociales. Y entendimos la necesidad de que había que dar un paso al frente. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la acera del frente y los representantes que estaban en las instituciones no nos escuchaban. Porque nos dimos cuenta que aquí hay un problema democrático de fondo. No hay una relación entre representantes y representados. Nosotros teníamos una opción. O nos íbamos al país o nos quedábamos aquí a participar. Y por eso decidimos participarnos. Decidimos atrevernos a presentar una candidatura ciudadana, al margen de los viejos partidos, al margen de los grupos partidarios que ya existen y que no han resuelto un solo problema fundamental. Precisamente porque desde la ciudadanía no nos sentíamos representados en esas ofertas. Yo creo que ese es el paso que se necesita hoy día. Porque la política de lo que está lleno es de personas que no están acorde con el sentir de lo que la gente está reclamando. Si nosotros no dábamos ese paso al frente, entonces al día de hoy la propuesta de la alcaldía del Distrito Nacional no tuviera ninguna oferta ciudadana. Ninguna oferta cuyo único dueño sea la ciudadanía. Que no responda a estructuras partidarias que forman parte al final de los grandes acuerdos que siempre dejan a la ciudadanía afuera. Y yo creo que ese es precisamente el mensaje que una candidatura como esta busca promover. Sobre todo a los jóvenes que son la mayor cantidad del electorado, a las mujeres jóvenes, por ejemplo, que no tienen oportunidades, que es a quien hay que invitar a que participen desde sus puntos para que podamos renovar la política en este país. Pero, por ejemplo, ¿cómo usted iría a un torneo electoral el próximo 16 de febrero cuando usted públicamente ha dado su opinión sobre la Junta Central Electoral? Y de hecho, el mes pasado usted escribió una carta al presidente de la Junta Central Electoral solicitándole que renuncie de la institución porque no tiene credibilidad según su planteamiento. Y es algo que lo demuestran todos los días. ¿Pero cómo usted va a ir a un torneo de una Junta que no crea? Porque nosotros vamos a participar aún a pesar de las asimetrías, aún a pesar de la desigualdad del sistema. Porque lo cierto es que la Junta Central Electoral y nosotros como ciudadanos, y sobre todo ahora como actor político, hemos visto cómo la Junta ha violado su propia legalidad. Y aún a pesar de la desigualdad en términos de recursos, en términos de acceso, en términos de participación, nosotros entendemos que sobre eso nosotros tenemos que participar y aún así plantear las posiciones. Porque mal pudiera yo ser y es responsable incluso con mi trayectoria y con lo que nosotros hemos venido planteando y la forma en que queremos hacer la política, que nosotros no reclamemos a los órganos del Estado que cumplan con sus funciones. ¿Es ilegítimo, es injustificado pedirle a una Junta Central Electoral que no ha violado sus propias resoluciones para lo que tiene que ver con la auditoría del voto automatizado? Yo creo que no. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con el voto automatizado porque creemos que el uso de la tecnología para la gestión de lo público es lo adecuado. Pero pidió la renuncia del presidente. Pero porque ha sido un presidente que sin lugar a dudas no ha actuado con objetividad, no ha actuado con imparcialidad, lo que ha hecho que los reclamos de actores políticos del sistema los ha desvirtuado, los ha ignorado, los ha ridiculizado. No es la función de un presidente de la Junta Central Electoral que debería estar para garantizar la democracia, para garantizar la transparencia, para garantizar la integridad de la voluntad popular. Y si nosotros tendríamos que hacer concesiones y no plantear lo que nosotros estamos viendo como ciudadano, como actor político, entonces estaríamos nosotros faltándole al sentido de por qué nos animamos a participar, que es representar el sentido de una ciudadanía que en esas instituciones no se encuentra. Las instituciones hemos dicho que se van a cambiar participando con un nuevo liderazgo y con un nuevo liderazgo que plantee fundamentalmente, porque oponerse significa defender. Y ese es el ejercicio de oposición que nosotros estamos haciendo. Defender que la voluntad popular, defender que las instituciones funcionen al servicio de todos nosotros. Bueno, situado tú ante un escenario de movilización, así como el que hizo a estas fines de semana el PRM o el PLD, y con la gente que te escucha, ¿qué tú les dirías para motivar el voto a tu favor? Yo creo que nosotros tenemos que necesariamente entender que febrero es la primera oportunidad para que el cambio se pueda producir. De que cuál es el cambio que hay que presentar, cuál es el cambio para el Distrito Nacional. Y nosotros creemos que Alianza País y el país que queremos con esta candidatura represente el cambio en la capital. Porque votar por Alianza País y por el país que queremos implica votar por transporte público, votar por más espacios públicos, votar porque la basura se convierte en dinero, votar por más seguridad, votar porque la ciudadanía forme parte de las políticas públicas. De que aislemos el ruido, de que aislemos quién pretende ser más demagogo, quién quiera contaminar más, que generemos nuevas formas de hacer política a través de la participación y votando de forma diferente. Yo creo que esa es la oportunidad que febrero nos da a todos los ciudadanos y ciudadanos para que el cambio real se pueda producir a partir del 2020. Bartolomé, pero el actual alcalde del Distrito Nacional es muy bien valorado en la población, según las mediciones, casi un 70% de valoración. ¿A qué usted se refiere cuando habla del cambio? Porque si es valorado positivamente... Claro, por eso, como nosotros estamos hablando de la necesidad, yo creo que de hacer un cambio real en la forma de hacer política, no solamente de caras. Y hay tres puntos de esta gestión que nosotros pudiéramos decir en la cual reproduce las mismas prácticas de la hielo. En primer lugar, el tema de los espacios públicos. Aquí no ha aumentado un solo metro de área verde en los tres años, cuatro años que va a tener esta gestión. No ha aumentado un solo metro de área verde. Es decir, el disfrute del territorio no se está haciendo en condiciones de igualdad. El tema de la movilidad es un tema que nunca ha sido tocado por esta gestión. El tema del tránsito sigue empeorando, la ciudad resulta cada vez más inhóspita, la ciudad resulta cada vez más incómoda para nosotros poder movilizarlo. Y el tema de la basura. Aquí la gestión de los residuos sólidos se ha limitado a si el camión pasa en la tarde o pasa en la noche. Y cuando tú ves los tres grandes temas que preocupan a esta ciudad y que en 20 años no se resuelven, tú te das cuenta que el presupuesto de esos 4.500 millones de pesos han sido empleados fundamentalmente en la misma forma en que se ha gastado. Es decir, en maquillar una realidad que no aguanta más. Yo creo que el tiempo de estas elecciones es el tiempo de poner la ciudad por encima de todo. Porque si nosotros no generamos a partir de ahora las políticas que van a definir los próximos 20 años de la ciudad de Santo Domingo y su entorno, entonces esto es una ciudad que va a terminar de colapsar en materia de movilidad, en materia de medio ambiente, en materia de residuos sólidos y en materia de espacios públicos. Eso es lo que yo creo que hay que preguntarse. ¿Cuál es el cambio? Y nosotros creemos que el cambio es llenar las urnas de razones que impliquen una ciudad que se maneje de forma distinta en una ciudad en que privilegie la forma en que nosotros podamos administrar nuestro tiempo y la forma en que nos desarrollamos en ella. Bueno, un tema de, digamos, chispeante para cualquier, no digo yo síndico solamente, sino país, es el tema de los residuos sólidos. Bueno, aquí se acaba de aprobar una ley que acabo de leer, por cierto, antes de anoche la propuesta y me parece muy floja. Sobre todo porque parece que los intereses en relación con el impacto real que tienen en la huella ecológica, no solo de la capital, pero sobre todo de la capital, pero de todo el país, en la huella ecológica el impacto de los temas medioambientales y el manejo de los residuos sólidos es muy, pero muy frustrante porque no hay nada real para detenerlo. Desde la posición de síndico en este país, de alcalde en la República Dominicana, se podría hacer mucho si se recupera la gobernanza, pero Bartolomé Pujar, ya electo, ¿qué haría con ese tema tan candente de los residuos sólidos? Mira, la basura nosotros siempre la hemos visto como un problema y nosotros lo que estamos planteando es cambiar el enfoque, ver la basura como una solución, ver la basura como una oportunidad para generar recursos, para cumplir una de las cosas que pudiera hacer un alcalde, que es de una forma creativa, de una forma de liderar, de forma innovadora, aumentar los recursos públicos. Aquí en el Distrito Nacional se desechan todos los días 2.100 toneladas diarias de basura. Conforme estudios que se han hecho, si aquí se aprovechara el 100% de esas 2.100 toneladas diarias de basura, nosotros pudiéramos estar generando una economía circular de alrededor de 3.800 millones de pesos. El presupuesto es de 4.500 millones de pesos. Estamos hablando de que se pudiera generar toda una economía de 3.800 millones de pesos. Nosotros aspiramos a que de esos 3.800 millones de pesos nosotros podamos en el primer año de gestión generar una economía circular que aproveche por lo menos el 20%. ¿Cómo? Bueno, hoy día hay que cambiar la situación actual del manejo de los residuos sólidos, en donde la basura es un gran negocio, el pesaje de la basura como se conoce hoy, es un gran negocio para grupos públicos y privados que se han beneficiado históricamente de eso. Lo que hemos dicho es que hay que crear toda una cooperativa, toda una red en donde las pequeñas, medianos y grandes negocios se conviertan en socios aportantes de una cooperativa que a través de una alianza público-privada pueda crear una industria local de aprovechamiento de los residuos sólidos. Esto se genera con tres condiciones básicas que la alcaldía no está proveyendo y que nosotros estamos planteando la necesidad de hacerlo. Primero, con los medios. Aquí nosotros no vemos puntos verdes, es decir, para aprovechar la basura, los orgánicos, el papel, el plástico. Si la alcaldía comienza un proceso de generar los medios para que la gente pueda distribuir esto, ya comenzamos a contribuir con esta economía circular. Segundo, la educación que es lo que genera la conciencia. El presupuesto actual de la alcaldía establece que se gastan 207 millones de pesos en el 4% de lo que implicaría el presupuesto. Nosotros estamos hablando de que el 50% de ese presupuesto en el primer año tiene que dedicarse a un programa de educación ciudadana intensa para entender los beneficios que implica el aprovechamiento de los residuos sólidos. Y en tercer lugar, los incentivos. Es decir, crear una red de incentivos a través de fomentar pequeños emprendimientos junto con la alcaldía del Distrito Nacional para que la forma en cómo se está gestionando la basura genere pequeñas empresas que puedan comprar esa basura ya distribuida y almacenada para fines de aprovechamiento y de uso alternativo. Esto es una cuestión que ciudades como Jujuy, que están, por ejemplo, en Argentina, hoy día están aprovechando el 70% de su basura. Esa es la tendencia que estamos viendo en la región. Ni siquiera me voy a ir a países desarrollados. Y que sobre todo un país como la República Dominicana y una ciudad como Santo Domingo, que una de sus fronteras es el Mar Caribe, son de las ciudades y de los países con mayor vulnerabilidad frente a los fenómenos del cambio climático. La necesidad de nosotros entrar desde el ámbito público a esta cuestión para dejar fuera el problema de que la basura siga siendo una situación de falta de oportunidades para la ciudadanía, solamente se logra con el apoyo público. Y eso es algo que la Alcaldía del Distrito Nacional, sin la necesidad y la participación del gobierno, se puede hacer y que nosotros estamos planteando como uno de nuestros compromisos fundamentales para cambiar la forma en que esta ciudad se administra. Gracias a Bartolomé Pujar por estar con nosotros, candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, por Alianza País y el país que queremos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes con nosotros hoy. Vámonos a una pausa, ya volvemos con el contenido de la segunda hora de este lunes, 16 de diciembre.